En el marco de la conmemoración del mes de la prevención del cáncer de mama, el conglomerado financiero Banco Popular a través de la Correduría Popular Seguros brinda a su clientela y al público general opciones de aseguramiento para la protección personal y de las familias en caso de afrontar un diagnóstico de cáncer. Se trata de la póliza autoexpedible Oncológica Plus, la cual es de muy fácil suscripción pues solo requiere la cédula y no es necesario realizar exámenes médicos previos. Además, es seguro, de muy rápida indemnización, cubre tanto a mujeres como a hombres, permite incluir a una o más personas de la familia, tiene la facilidad de pago mensual o anual y pueden ser deducidos de forma automática desde la tarjeta de crédito o la cuenta de ahorros. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, para el año 2030 el número de personas recién diagnosticadas con cáncer aumentará en 32% y ascenderá a más de 5 millones de personas por año en las Américas, debido a que la población está envejeciendo, los estilos de vida están cambiando y a la exposición de factores de riesgo. Solo en los últimos tres años, Popular Seguros ya mantiene activas más de 2.000 pólizas de seguro oncológico, llevando tranquilidad a miles de familias. Solo en el transcurso de este, más de 1.500 personas se han sumado a adquirirlo. El Seguro Oncológico Plus es una propuesta para la familia, con la característica de ser ante todo un producto muy accesible, pues tiene un costo mensual de 3.848 colones y anual de 43.174 colones. Varían según la edad. Esta póliza autoexpedible brinda seguridad económica a la persona y su familia ante un diagnóstico de cáncer con diferentes coberturas como Indemnización por primer diagnóstico de cáncer. Indemnización adicional de un millón de colones por cáncer de género, mama, vulva, vagina, útero, ovario y próstata. Indemnización adicional en caso de muerte por dos millones de colones. Se otorga una renta diaria de hospitalización de 100.000 colones diarios. Indemnización adicional por cirugía reconstructiva de dos millones de colones. Servicio de asistencia de medicina virtual ilimitada. El Seguro Autoexpedible Oncológico se puede adquirir en las oficinas comerciales del Banco Popular ubicadas en todo el territorio nacional. Hay una aquí, en el centro de San Isidro del General.